Vamos a ir directamente al Senado de la República. Ruy Barreras, presidente del Congreso, está con nosotros. Sabemos que está de afán que tiene que ir a la Comisión Primera, pero queríamos preguntarle, senador, ¿cómo ve usted la petición del presidente a sus ministros para que pongan sobre la mesa sus cartas de renuncia? Bueno, yo creo que hay que respetar el fuero presidencial. El presidente Petro tiene derecho a nombrar a quien quiera y hacer las crisis de gabinete que quiera. Yo lo que espero es que cualquier presidente, cualquier gobierno y cualquier Congreso tenemos la responsabilidad de gobernar y legislar para los 50 millones de colombianos. Mi mensaje es a la moderación, a la tranquilidad, que la crisis política, que puede ser coyuntural, no se convierta en pugnacidad y en polarización. Los colombianos requieren soluciones. Los campesinos, los indígenas, los obreros, los jóvenes, los pensionados necesitan soluciones y no polarizaciones. Y yo creo que las soluciones se construyen de manera dialogada. Todavía tengo la ilusión de que en el Congreso, de la mano del gobierno, podamos construir soluciones en la vía de transición hacia el cambio. El presidente Petro llegó para defender el cambio, pero el cambio se logra con las reformas y no con la polarización. Doctor Barreras, dice usted que el presidente está en su derecho, pero antes de un año de gobierno y en medio de una calentura política por un proyecto, ¿es razonable cambiar de gabinete, romper coaliciones? Hay un viejo dicho popular que dice que no se debe cambiar de caballos en la mitad del río. Ese es un río tormentoso, porque Colombia es un país cruzado por muchas violencias. No es buena idea sumarle a eso más polarización ni asusar unos colombianos contra otros. Todos los colombianos vivimos en la misma patria. Los 50 millones queremos vivir mejor, estar más tranquilos, que los campesinos tengan una vida digna, que los desempleados tengan empleo. Pero soluciones es lo que requiere el pueblo colombiano y a ello tenemos que aplicarnos, a construir soluciones y no polarizaciones. Cambiar el caballo a la mitad del río puede ser una idea arriesgada, pero el presidente, yo respeto eso, es quien toma sus decisiones. Pero el senador, en carta blanca, ¿se está poniendo en jaque la aprobación de los proyectos vitales que están haciendo fila en el Congreso? El Congreso le ha cumplido al cambio. Yo quiero recordar que el Congreso aprobó el Tratado de Escazú, congelado durante cuatro años, la reforma tributaria para la equidad, aprobamos la jurisdicción agraria, aprobamos el Estatuto del Campesinado, aprobamos la ley antifracking. Lo que no se ha aprobado es porque lo radicaron tarde algunos ministros. No creo que esta crisis deba poner en riesgo el cambio razonable y responsable que es lo que esperan los 50 millones de colombianos. Reitero que el cambio debe servir para mejorar la calidad de vida de todos y no de unos pocos, y que solamente concertando entre todos se logra ese cambio. El Congreso fue elegido por más de 20 millones de colombianos y, por supuesto, allí estamos todos, los indígenas, los afros, los campesinos, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes. El Congreso recoge a los amarillos, verdes, azules, rojos. En las democracias es en el Congreso donde se deben tramitar las reformas y yo llamo a esa moderación y a ese respeto por las instituciones. Senador, ¿y qué están haciendo? ¿Están en acercamientos uno a uno a los congresistas para la aprobación de los proyectos? No sé, esa es una pregunta para el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Política, pero a mí me parece que hay que preservar las instituciones. Los partidos también son instituciones. Los movimientos sociales son instituciones. Los medios de comunicación son instituciones. Tratar de establecer una relación un poco caótica entre el gobernante y la gente directamente sin que haya ninguna representatividad democrática genera discusiones eternas que no construyen soluciones. Dicho de otra manera, el pueblo colombiano exige soluciones y no pugnacidad ni polarizaciones de luchas de unos contra otros. No más violencia. Nadie quiere más inseguridad en las calles, más bloqueos, más violencia. La gente lo que quiere es empleo y que le garanticen una pensión al que no la tiene y que las madres comunitarias reciban lo que merecen por su trabajo. Eso es lo que hay que hacer. El cambio real son las reformas. Senador, no es el primer presidente al que se les hace una coalición o que gobierna con una coalición. ¿Qué mensaje le envía el presidente a la gente al decir que se termina un pacto porque no se concretan sus políticas? No, pero sí es el primer gobierno, desde que yo tengo memoria, que en una muy temprana edad, es un gobierno de apenas ocho meses, decreta el fin de una coalición de gobierno. Yo quiero recordar dos cosas. Todo gobierno, en cualquier democracia, debe simbolizar la unidad nacional, no la polarización. Y lo segundo, los gobiernos necesitan y deben transmitir estabilidad, tranquilidad. Y esa estabilidad se basa en dos pilares, la gobernabilidad y la favorabilidad. Cuando esas dos cosas se debilitan, es difícil para los gobiernos lograr los cambios que el pueblo colombiano merece. Fortalezcamos la favorabilidad. El presidente Petro no se hizo elegir para que todo siga igual, sino para hacer un cambio, pero el cambio tiene que ser responsable y fortalezcamos la gobernabilidad, logrando diálogos y consensos, que es la manera democrática de hacer las reformas. ¿Usted está hablando mucho de eso, de construir, de soluciones, de un llamado a la moderación, a la unidad nacional, a la estabilidad, ese llamado al presidente, senador? Claro, a todos. La moderación es para el gobierno. La moderación también es para la oposición. No le sirve a Colombia, ni tampoco a la oposición, incendiar discursos, digamos, radicales, el clima político. A nadie le sirve más violencia ni más confrontaciones de unos colombianos contra otros. ¿Movilizaciones contra quién? Digo yo. ¿Contra otros colombianos? Construyamos las reformas como lo hemos venido haciendo. El presidente Petro sigue contando con nosotros y con el Congreso en el camino de hacer las reformas en el marco institucional. Mientras haya institucionalidad, hay caminos para resolver los problemas. Pues, senador Roy Barrera, le agradecemos su tiempo aquí en Noticias Caracol para conocer su posición frente a esta crisis ministerial. Con mucho gusto, seguimos trabajando. Feliz tarde para todos.